Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Disney Life 2. Hoy chicos os voy a enseñar un sitio, o mejor dicho, varios sitios en los que podemos obtener piezas de artesanía. Con estas piezas de artesanía o piezas de creación podemos crear objetos como por ejemplo bengalas o granadas, minas y todos estos objetos arrojadizos que nos encanta tirar a los infectados para que salgan volando por los aires. Así que chicos, ¡vamos allá! Si aún no conoces, Z-Drinks es una bebida energética sin azúcar, baja en calorías, con 13 vitaminas, minerales, cafeína y aminoácidos. Todo esto sin olvidar sus increíbles sabores afrutados y refrescantes. No encontrarás un producto igual en el mercado. Z-Drinks es la mejor bebida energética que nunca podrás parar de beber. Código de descuento en la descripción. Bien chicos, esta zona, o mejor dicho, estas zonas para conseguir piezas de artesanía las tendréis por todo Old Viledor y Viledor, ¿vale? O sea, el pueblo y la ciudad. Y esas zonas se llaman tiendas olvidadas. Ya hice un vídeo hace ya un tiempo hablando sobre los rincones sombríos, ya que ahí se podía conseguir objetos de valor, que eso al venderlos nos daría dinero, ¿vale? Pues en las tiendas olvidadas conseguiremos piezas de creación para crear objetos, no para vender y que nos den dinero, sino para crear objetos. Como os he dicho, son las tiendas olvidadas y las tendréis por todo Viledor y por todo Old Viledor. Simplemente pues vais de una tienda a otra y ya veréis como poco a poco os vais a chetar de piezas y vais a poder crear un montón de objetos. Eso sí chicos, os recomiendo que primero mejoréis los objetos al máximo y luego ya empecéis a fabricar, ¿vale? Yo lo he hecho así con las granadas, lo he hecho así con las minas y la verdad es que es mucho mejor así, o sea, crear ya el objeto que ya lo tienes mejorado al máximo. Porque si no vais a estar utilizando los objetos a un nivel muy bajo y no os va a durar casi nada o la granada que uséis o la mina que uséis apenas va a hacer daño. Así que yo os recomiendo que primero pues mejoréis los objetos, luego cuando lo tengáis al máximo pues empezáis a crear esos objetos con esas piezas que habéis conseguido en las tiendas olvidadas. Y ya tendréis objetos para usar en los combates contra infectados y contra humanos. Esto es todo chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Un abrazo muy grande a todos y a todas y recordad gente, aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Adiós gente. Adiós gente. Adiós gente. Adiós. Adiós. Adiós.